Hola a todos, hoy os voy a explicar algo que me encontré ayer y que la verdad siempre fue mi ilusión tener una maqueta de estas y la he encontrado en un estado un poco deplorable pero es fácilmente reparable si se tiene un poco de maña mecánica. Os voy a pasar a explicar un poco que es lo que es esto. Esta pieza junto con esta otra cuando estaba esto en condiciones pues representaban un motor de cuatro tiempos y cuatro cilindros para que los estudiantes de formación profesional de mecánica pues aprendieran parte de los rudimentos de la mecánica de los motores. Esto es como funcionan las válvulas de admisión y escape durante los cuatro tiempos y el punto en el cual se produce el encendido de cada cámara de combustión. Como podemos ver aquí tenemos el plato del embrague con su pedal de embrague que está aquí. En esta parte de aquí tenemos el cigüeñal, cuatro bielas que son estas de aquí, cuatro bielas y cuatro pistones con sus correspondientes segmentos. Todo ello montado sobre un cárter de aceite, que claro aquí no lleva aceite porque si no menuda la que se montaría, y todo ello a su vez va montado sobre una peana que lo sujeta. Ayer estuve lo menos 15 minutos pensando para qué servía esta barrita, porque la verdad es que no le encontraba ninguna utilidad, hasta que descubrí para qué era. Si la peana estuviera bien, si esto apoyase bien, ahora mismo no apoya bien porque por debajo tiene también unos cuantos daños, el profesor cuando enseñaba a los alumnos cómo funcionaba el motor, girando esto hacia derecha o hacia izquierda, podía hacer que el motor girase para que los alumnos pudieran ver mejor los detalles. Bueno, aquí solamente falta una pequeña bola de mando. Aquí en esta parte de aquí tenemos la manivela con la cual se hacía girar el cigüeñal y se hacía subir y bajar los pistones y esto es lo que manejaba el profesor para ir enseñando los cuatro tiempos del motor, que son admisión, compresión, explosión y escape. En esta parte de aquí, que es una parte bastante interesante, tenemos en primer lugar esta parte de aquí que representa el ventilador con el cual se refrigeraba el motor, con una polea que tenía que venir a otra polea que falta aquí y que no está y en esta parte de aquí vendría a ser lo que representa la bomba del agua del circuito de refrigeración. En esta parte de aquí arriba tenemos la parte correspondiente a los balancines, que también está un poco chunga, y esta parte de aquí que son las correspondientes cabezas de las tres, ocho válvulas. En esta parte de aquí, se puede observar, tenemos los cuatro cilindros por los cuales suben y bajan los cuatro pistones y esto de aquí, que antes me he dicho que aquí faltaba una polea, viene a representar la dinamo que antiguamente llevaban los motores de gasolina. Esta dinamo es un generador eléctrico que produce corriente continua en su salida directamente sin la necesidad de usar rectificadores de corriente. ¿Cómo hacían esto las dinamos? Muy fácil. Las dinamos, mediante la conmutación que se producía entre las escobillas y el colector del rotor, siempre estaban a la misma polaridad, siempre estaban en un lado positivo y en otro lado negativo. Con esa conmutación, en la cual siempre se sacaba la misma polaridad, es con lo que se producía la corriente continua con la que se cargaba la batería a través del regulador. Esta parte de aquí, que también es bastante interesante, esto venía a representar el distribuidor del encendido. Aquí dentro es donde antiguamente venía a estar colocados los famosos platinos, lo que se llamaban los platinos, o ruptor de encendido, que era lo que cortaba o dejaba pasar la corriente al primario de la bobina de encendido, para que ésta a su vez, produjese la alta tensión para activar las bujías. Y aquí, aquí tenemos lo que sería la tapa del distribuidor de encendido, con sus cuatro cables que irían a terminar a los conectores de las bujías en un motor de verdad. Solo que en este caso, como es una maqueta, aquí lo que tenemos insertado son cuatro portalámparas para bombillitas que cuando el motor, cuando esta maqueta funcionaba, pues las bombillas se iban encendiendo una a una, dependiendo de cuando le tocaba el punto del encendido a cada uno de los cilindros. normalmente, normalmente, todos estos motores tenían el punto de encendido de la siguiente manera. Uno, tres, cuatro, dos. Uno, tres, cuatro, dos. Y así sucesivamente. Esta parte de aquí, todavía no he conseguido adivinar qué parte en este motor corresponde, porque la verdad es que por la forma no he conseguido relacionarlo con nada. Y en esta parte de aquí, tenemos cuatro alojamientos en los cuales se metía una bombilla con su correspondiente conector. Esa bombilla, cuando le llegaba el momento del encendido, iluminaba el correspondiente cilindro por el interior. Con lo cual se suponía que este cilindro era el que en ese momento, en ese punto del giro del cigüeñal, era el que estaba en el punto del encendido. En esta otra parte de aquí, que también es muy interesante, lo voy a inclinar para que se vea mejor. Tenemos un corte en sección del colector de escape y en esta parte de aquí, el tubo de escape correspondiente. Esta pieza amarilla que hay aquí, ésta sí la he podido distinguir. Y esto corresponde a una imitación de una antigua bomba de inyección de gasolina. Y bueno, aquí en la parte de abajo, podemos ver el famoso árbol de levas, que era lo que movía a las varillas empujadoras, que a su vez eran las que movían los balancines, que a su vez movían las válvulas. Dependiendo del momento de giro del cigüeñal, así correspondía el movimiento de giro del árbol de levas y así correspondía el punto en el cual se encontrasen las válvulas. Ambas cerradas, una abierta, una cerrada, la otra abierta o ambas cerradas. Y bueno, yo voy a proceder a reparar y restaurar esta maqueta de motor porque, la verdad, para mí esto es una lástima el que se haya maltratado de esta manera. Y pienso que, mira, si veis, aquí dentro hay hasta un remache metido, que no sé por qué hay un remache ahí metido. Y voy a restaurarlo. Voy a hacer una descriptiva de los daños que tiene esta maqueta y de toda la tarea que habrá que realizar para volverla a llevar a su sitio. Segunda etapa. Como decía, bueno, pues se ha hecho una evaluación de los daños que presenta esta maqueta y así a voz de pronto lo que os puedo contar es que, bueno, que está muy sucia, que tienen bastantes defectos de pintura por todas partes. Faltan los tornillos de sujeción de esta carcasa con la otra carcasa, con esta de aquí. Este embrague hay que desmontarlo, limpiarlo, engrasarlo, lo mismo que los bujes, es tanto el de aquí como el de aquí. Al pedal del embrague también le falta un tornillo aquí. Y pasando a esta pieza que es la más dañada, pues bueno, os puedo decir que falta una pieza principal que va aquí debajo colocada y ya veré cómo va esta pieza, que es una especie como de conmutador a través del cual toma masa a través de las levas y es lo que hace que el efecto de que se enciendan las bombillas en los cilindros y que se iluminen como si fuese el momento de la explosión de cada cilindro. Esta también tiene la pintura bastante fastidiada. Faltan dos varillas de empuje en este lado. El Delco, perdón, Delco es una marca. El distribuidor de encendido, que veis aquí lo he sacado. Esto alguien lo reparó ya antes que yo, porque esto no es la pieza original. Esto es un cartucho de... la funda de un cartucho de cámara fotográfica. Falta la polea de aquí, falta la correa, el ventilador está doblado. Las varillas de empuje, una vez que las tenga todas, hay que ajustarlas en altura, porque las que están, se ve que están mal ajustadas y no apoyan, no apoyan... algunas de las piezas no apoyan bien en la cabeza de la válvula. Y bueno, necesita un repaso general bastante, bastante grande. Esto... esto va a ser una obra considerable. Pero bueno, todo se hará con paciencia y con tiempo. Una idea que se me ha ocurrido es, en vez de utilizar bombillas para meter aquí en... en lo que se supone que son los conectores de las bujías, en vez de colocar bombillas, voy a colocar diodos LEDs de los de diámetro grande y gran luminiscencia, porque creo que así de paso pues modernizaré esta maqueta. Y bueno, ya veis, esto es un... esto es un desastre. Esto no puede estar así porque... esto es un nido de cortocircuitos y de problemas y de fallos. Bueno, pues... hasta la próxima etapa, cuando empecemos a desmontar esta máquina y a repararla. Vamos a empezar desde abajo hacia arriba, a reparar. Hacia arriba, pasando por aquí y siguiendo por aquí, hasta llegar a esta parte. Tercera etapa. Bueno, nos encontramos ahora en un punto en el cual hemos desmontado todas las piezas que estaban en el antiguo cárter. Y le hemos quitado un poco el polvo, así como hemos enderezado el pedal del embrague, que estaba mal. Hemos quitado el interruptor que activaba el circuito de luces. Y hemos sacado esta chapa que estaba en el fondo de la peana. Y que, al estar doblada, era la que impedía que la peana girase bien en su sitio. Ahora, como se puede ver, ya la peana gira bastante adecuadamente. No obstante, esto tiene que girar mucho mejor. Bien. Y aquí tenemos todas las piezas desmontadas de la parte inferior de la maqueta. La peana. El eje de soporte con el cárter por la parte de abajo. Un adorno. Y el resto de piezas que hay. Aquí lo que se va a intentar es restaurar todo a su color original. Y se va a acomplear nueva tornillería. Porque la tornillería original, como se puede ver, está bastante oxidada. Y hoy en día tenemos mucha mejor tornillería que la que había en la época en que se hizo esta máquina. Así que, de momento, hasta la próxima etapa. Hemos continuado desmontando piezas y hemos encontrado algunas sorpresas. Esta pieza se ha tenido que decapar porque estaba pintada con varias manos de pintura. Y estaba bastante mal pintada. Esta pieza originalmente estaba toda cromada. Esta de aquí, pues, le pasa lo mismo. Toda esta parte de aquí originalmente también estaba cromado. Y bueno, ayer desmontamos el embrague. Y también hemos visto que las piezas están en un poco mal estado. Y aquí nos hemos encontrado con otro problema. Y es que, aunque utilizan toda la tornillería de tornillería métrica, utilizan tornillería métrica con diferentes pasos. Hay tornillería con paso estándar y tornillería con paso especial. Así que ahora me veo obligado a buscar este tipo de tornillería para poder restaurar esta máquina. También se compró este pomo, que será el pomo que se colocará en su momento para poder girar la maqueta. Y de momento esto es todo. Cuarta etapa. En esta etapa ya hemos reconstruido dos de las varillas empujadoras que nos faltaban. Como veis, aquí están las varillas antiguas y las dos varillas que hemos hecho. Estas varillas han sido bastante fácil hacerlas porque las hemos sacado de una varilla roscada de métrico A4, a la cual le hemos quitado todos los filos de la rosca hasta dejarla lisa. Ahora, a base de buscar por las ferreterías, al final hemos encontrado toda la tornillería nueva y además hemos encontrado una polea que, aunque viene en este blister con esta forma, vamos a adaptarla para que sea la polea que vaya en esta posición de aquí para la dinamo. Bueno, y aquí podemos ver la nueva polea con su nuevo tornillo que hemos cortado a medida y la hemos metido entre arandelas para disminuir el rozamiento. Con lo cual, pues, dentro de poco podremos tirar la correa de la dinamo, que va desde esta polea hasta esta. Y en su momento habrá que tirar la otra polea que va desde aquí hasta el mando de la manivela. La siguiente operación que hemos hecho ha sido medir la longitud de las varillas empujadoras. Y como hemos visto que había una que era muy corta y el resto, cada una tenía una medida distinta, pues lo que hemos hecho ha sido unirlas todas a la misma altura con cinta aislante y cortar todas las partes sobrantes con la radial de corte para dejar todas a la misma altura. Ahora procederemos al redondeado de los bordes de cada corte. Ya hemos mandado las varillas empujadoras, las hemos redondeado y las hemos mandado junto con otras piezas que originalmente iban cromadas a cromar. Así que cromando están. Hemos desmontado la dinamo que iba colocada aquí y esta otra pieza, que al principio yo no sabía a qué se refería, que es la pieza que estaba montada aquí originalmente y que por fin ya he descubierto lo que es. Esto representa el motor de arranque del motor de explosión, este tocho. Bueno, y al desmontar la dinamo hemos encontrado otro problema y es que una de las patas de la dinamo está rota. Así que esto hay que repararlo y estamos estudiando el cómo hacerlo. Esta pata se rompió en origen, en fábrica, porque la pata en la fundición tenía este ángulo más o menos, entonces no entraba aquí en el alojamiento del bloque motor, no entraba aquí porque era más estrecha y alguien la forzó para abrir la pata y al forzarla la pieza que estaba originalmente así vino hacia atrás y partió. Bueno, pues cuando esté reparado seguiremos. Bueno, aquí estamos en una etapa en la cual ya estamos empezando a pintar algunas piezas y dejándolas pues como si fuese nuevas. Y bueno, hemos tenido algunos problemas porque, por ejemplo, cuando desmontamos la dinamo pues estaba rota esta pata y la hemos reparado haciendo un rebaje de un milímetro y medio en la parte posterior y colocando una pieza de chapa de aluminio de un milímetro y medio de espesor, sujetándola a la parte posterior con un remache que de paso pues hace bonito porque parece el buje trasero de la dinamo. Y también tuvimos otro percance, además bastante grave, y es que se rompió el cigüeñal aquí, justo en esta zona. Y entonces pues aplicamos la misma técnica, hacer un rebaje de un milímetro y medio en la pieza, colocar una chapa y sujetarla con remaches. Y ha quedado centrada y en línea y hasta aquí esto es todo. Quinta etapa. Y aquí ya tenemos las piezas principales casi terminadas, así que vamos a empezar a montar. Aquí se ve la peana con parte del soporte cromado tal como era originalmente. Ahora hemos montado el soporte donde va el cárter del motor. Y aquí estamos montando el anillo de contención y la tapa del portapilas antiguo que llevaba esta maqueta. Ahora se ha montado la barra del mando de la maqueta. Y en esta ocasión hemos montado la bola de mando. Tal como se ve, ahora la maqueta gira perfectamente y sin ningún problema. Ya no hace ruidos, ni se engancha, ni nada. Y aquí tenemos montado ya por fin el cárter motor. Se ha puesto tornillería absolutamente nueva. Por aquí era por donde venían originalmente los cables que venían de las baterías. Y todavía tenemos en proceso de pintado el empujador del embrague. Y así es más o menos como va a quedar la maqueta en su momento. Aunque todavía la parte de arriba solamente la hemos sobrepuesto, no la hemos montado. Y aquí le hemos montado el interruptor de encendido y apagado. Ya tenemos todas las piezas prácticamente preparadas para empezar a ensamblar. Se puede ver el cigüeñal, la parte que se fracturó, que ha quedado prácticamente integrada en el propio cigüeñal. Y ni se nota la diferencia con su estado anterior. Aquí acabamos de montar el cigüeñal con el plato del embrague y ya va cogiendo esta forma. Esto cada vez va mejor. Ya hemos instalado el motor de arranque. Ahora ya hemos montado la dinamo y ahora acabamos de colocar su polea. Y ahora ya hemos montado la polea del cigüeñal con su manivela de mando. Ahora hemos montado la bomba de gasolina y por fin hemos montado el pedal de embrague. Como se puede ver, acciona perfectamente. Ya hemos montado la culata del motor con los balancines, las válvulas. Y hemos montado las cuatro camisas con los cuatro pistones dentro de lo que sería el bloque de motor, la parte transparente. Y ya, como se puede ver, los pistones accionan en el interior de los cilindros. Ahora nos queda una tarea mucho más ardua todavía, que es la siguiente. Es que esto, esto que correspondería con la distribución del motor, esto tiene que estar perfectamente sincronizado. Pues por cada dos vueltas que da el cigüeñal, el piñón tiene que dar una vuelta. Y tiene que volver otra vez al principio de los tiempos, o sea, a cuando el pistón número uno está en explosión. Así que ahora tenemos que averiguar cuál es la posición de estos dos piñones para engranar, de tal manera que el árbol de levas esté sincronizado con el cigüeñal. Y como aquí no hay marcas, como suele haber en un motor estándar de automóvil, pues ahora habrá que averiguarlo a las bravas. Bien, y aquí ya hemos montado la correa del ventilador, que como se puede ver, acciona perfectamente. Y también hemos construido el protector de la tapa de balancines en metarquilato transparente. Hemos construido también una varilla del aceite y hemos hecho el cuerpo del distribuidor de encendido. Aquí hemos hecho una prueba colocando una bombilla en el lugar donde estaba la bujía y encendiéndola para ver cómo funcionaba originalmente esta maqueta en cuanto a la iluminación del cilindro en el momento de la explosión. Y esto se ha hecho previamente a hacer el nuevo circuito. Sexta etapa. Aquí nos encontramos en las últimas etapas ya de la restauración de esta maqueta. Como se puede ver, por aquí, hemos ya sacado los cables del portapilas, los hemos conectado al interruptor y del interruptor sacamos este cable que va a terminar aquí, que es donde va a ir conectada la parte de arriba del motor maqueta. En la parte de abajo, a ver si lo levanto un poquito, en la parte de abajo, ahí dentro hemos insertado el portapilas debajo de la tapa. Y aquí en esta parte, hemos colocado los circuitos aquí. Cada circuito va a un conjunto de leds, que se puede ver aquí. Hay dos leds, uno que alumbrará la cámara y el otro que alumbrará por la parte de arriba de la culata. Y en la parte de abajo, hemos sacado el cableado y lo hemos llevado hasta la zona del conmutador, que está aquí. A ver si se puede ver con un poquito más de detalle el conmutador. Y esto es todo por ahora. Ahora la siguiente etapa es ensamblar todas las piezas. Séptima etapa. Ya hemos ensamblado la maqueta y hemos probado el circuito de luces y el circuito de luces funciona bastante bien. Vamos a encenderlo. Encendido. Ahí vemos ya un led encendido. Y ahora vamos a ver cómo se han encendido el resto de los leds. Ahora se ha encendido ese. Ahora ese se apaga. Se enciende ese de ahí. Se enciende este. De nuevo se enciende ese. Después se enciende este. Después se enciende ese. Y este. Ahora vamos a meter los leds en su sitio. Y vamos a ajustar el resto de la maqueta. Ahora ya hemos metido los leds en su alojamiento correspondiente. Y vamos a ver cómo funcionan. Encendemos el interruptor de encendido. Se enciende un pistón. Y ahora vamos a ver cómo alternativamente se van encendiendo todos. Pero claro. No tienen ahora mismo el orden bien establecido. Porque todavía no hemos acabado de restaurar. Ahora hay que dejar todo esto en su orden. Bien. Ya hemos conseguido ordenar los encendidos. Como se puede ver. Tenemos el uno. El tres. El cuatro. Y el dos. El uno. El tres. El cuatro. Y el dos. El uno. El tres. El cuatro. Y el dos. La forma. Del ventilador. Y de la polea. De la dinamo. Aquí la parte posterior. Donde podéis ver el pedal del embrague. Y la caja donde va metido el embrague. Y esto es todo. Espero que os haya gustado el video hasta aquí. Y darle un voto a Me Gusta. Muchas gracias amigos. Y adiós. Hasta el próximo video. Es una Special radar. Gracias por ver el video.